Buenos días, me llano Carlos y tengo algo que contaros. Había llegado a un punto de mi vida en el que necesitaba desesperadamente un cambio. Mi carrera profesional había estancado y la rutina diaria se había vuelto sofocante. Fue entonces cuando escuché los rumores sobre un trabajo peculiar y misterioso que estaba disponible. Se decía que el gobierno estaba buscando a alguien valiente y dispuesto a enfrentarse a lo desconocido. El anuncio decía, se busca guardián para viejas instalaciones gubernamentales. Debe estar dispuesto a seguir estrictas normas de seguridad. Se requiere confidencialidad y coraje. 3.000 dólares la noche. Intrigado por la misteriosa descripción y el dinero, decidí indagar más. Me enteré de que estas instalaciones estaban ocultas en un lugar remoto, en medio de un bosque inexplorado. No aparecían en ningún mapa y solo unos pocos privilegiados sabían de su existencia. A medida que investigaba, descubrí rumores de que aquel lugar tenía una historia turbia y llena de secretos. Se decía que experimentos inhumanos y actividades ilegales habían tenido lugar allí en el pasado. La curiosidad y el deseo de explorar lo desconocido me consumían, y el desafío de ser el guardián de ese enigmático lugar despertaba algo dentro de mí. Después de considerarlo detenidamente, decidí enviar mi solicitud. Sabía que estaba a punto de adentrarme en un territorio peligroso y desconocido, pero también sentía una extraña atracción hacia ese mundo de secretos y misterios. No sabía que me esperaba, pero estaba dispuesto a enfrentarlo con valentía. Poco después de enviar mi solicitud, recibí una respuesta. Me invitaron a una reunión confidencial donde se me informaría sobre los detalles del trabajo y se me entregarían las 10 normas que debía seguir al pie de la letra. Cuando llegué a la reunión, me encontré con un grupo selecto de individuos que parecían estar rodeados por un aire de misterio. Me explicaron los riesgos y las responsabilidades del trabajo. Me advirtieron que el lugar albergaba algo más allá de la comprensión humana y que sólo aquellos dispuestos a cumplir las normas más estrictas podrían sobrevivir. Norma número 1 Debes cerrar todas las puertas a tu paso Norma número 2 No apagues nunca las luces Norma número 3 No indagues por las instalaciones Norma número 4 No debes bajar al sótano Norma número 5 No mirar por las ventanas de noche Norma número 6 Norma número 6 Llevarás en todo momento un colgante que encontrarás en la entrada Norma número 7 Nunca grites ni corras Siempre debes andar con tranquilidad Norma número 8 Nunca toques las paredes Norma número 9 Evita las zonas oscuras Norma número 10 Abandona las instalaciones al amanecer Ni antes ni después Aunque algunos de los detalles me parecían escalofriantes Mi determinación no se desvaneció Terminaron añadiendo que el amanecer de ese día sería a las 7 y 3 de la mañana Pero que en días posteriores lo encontraría anotado en el mismo lugar del colgante Acepté el trabajo Consciente de que estaba adentrándome en un camino sin retorno Me proporcionaron un contrato de confidencialidad Asegurándose de que no revelaría nunca los secretos que descubriera en ese lugar Por último añadieron que no llegase después de las 9 de la noche El día que llegué a las instalaciones Una sensación de inquietud me recorrió la columna vertebral Miré alrededor Tratando de captar cualquier indicio de lo que me esperaba Pero todo parecía tranquilo y aparentemente normal Sin embargo Sabía que bajo la superficie había algo siniestro y oscuro que acechaba Las instalaciones estaban ubicadas en medio de un bosque denso y lugubre Desde el momento en que puse un pie dentro del recinto Una sensación de opresión y misterio me envolvió Era como si el aire mismo estuviera cargado de una energía siniestra Pero seguía adelante Recordando las normas que debía cumplir Llegué a la puerta Y encontré un pequeño papel que ponía las 0703 La hora del amanecer que ya me habían adelantado Junto a él un pequeño muleto Con aspecto de estar tallado en hueso Sujeto por una cuerda maltrecha que parecía antigua Me apresuré a ponérmelo al cuello Revisé la nota que tenía con las normas Y abrí la enorme puerta de metal y madera Y entré a las instalaciones Comencé a caminar por las instalaciones Para vigilarlas con atención Comencé con las primeras normas Ir cerrando puertas y no apagar las luces Que ya se encontraban encendidas con un color amarillento Al hacerlo Sentía como si estuviera atrapando algo dentro de las habitaciones Algo que deseaba escapar Las sombras parecían moverse en los rincones Susurros incomprensibles Era como si la oscuridad misma albergara horrores indescriptibles A medida que avanzaba por los pasillos La tenue luz de las lámparas destellaba Revelando imágenes fugaces de figuras retorcidas y rostros deformados Me estremecía ante cada destello Temiendo que esas criaturas acecharan en las sombras Encontré zonas de oficinas Llena de pilas de documentos Y estaba tentado a leerlos Pues había rumores de experimentos macabros Y actividades ilegales en ese sitio Pero recordando las notas Prefería no conocer los detalles Era mejor mantenerme en la ignorancia Aunque mi imaginación corría desenfrenada Tejiendo historias horripilantes Sobre lo que podría haber ocurrido allí Avanzando por el laberíntico lugar Encontré una puerta En madera tallada de color negro Supuraba una especie de líquido Y entendí que era la entrada al sótano No hacía falta la norma Para entender que algo oscuro y malévolo Se escondía en sus profundidades Algo que podría desatar el caos si se liberaba Era un lugar que evitaba a toda costa Sintiendo que mis pasos se ralentizaban Y mi respiración se volvía entrecortada Cada vez que pasaba cerca de la puerta Que llevaba al sótano Sintiendo terror arraigado En lo más profundo de mi alma Por poco olvido no mirar por las ventanas Durante la noche Había algo acechando en la oscuridad Algo que no quería ser visto Con la visión perimetral Intuía ojos brillantes Observándome desde el exterior Esperando el momento oportuno Para arrastrarme a su abrazo inhumano Y chirridos provocados Por lo que suponía que eran garras Rascando el cristal Sonaban a mi paso En esos momentos Llevaba la mano al cuello Haciendo el talismán Y sintiendo su presencia reconfortante Mientras atravesaba los pasillos sombríos El miedo podía ser mi peor enemigo Alimentando los terrores Que acechaban en cada esquina Me repetía a mi mismo Que debía mantener la calma Pero la sensación de que algo malévolo Se acercaba Se volvía cada vez más intensa Parecía sencillo cumplir la octava norma Evitar cualquier contacto físico Con las paredes Aunque parecía una instrucción extraña Obedecía sin cuestionarla Cada vez que rozaba Accidentalmente una superficie Una sensación repulsiva Se apoderaba de mí Como si estuviera contaminada Por una presencia oscura y viscosa A medida que avanzaba por los pasillos Las sombras parecían cobrar vida propia Retorciéndose y estirándose Como si fueran entidades malignas Me aseguraba de mantenerme en la luz Evitando cualquier rincón oscuro Donde pudieran acechar Con el corazón latiendo a toda velocidad Estaba tentado de salir corriendo de las instalaciones Y dejar todo atrás Pero la décima norma era abandonar el lugar Tras el amanecer Sentía que la noche era el momento más peligroso Cuando las fuerzas malignas Alcanzaban su punto máximo de poder Mi objetivo era sobrevivir hasta el amanecer Cuando la luz del sol disiparía las sombras Y me brindaría una oportunidad de escape Cumpliendo cada una de esas normas Luché contra el miedo y el horror Que amenazaban con consumirme Cada paso que daba Era una batalla interna Entre la supervivencia y la locura La tensión en el aire era palpable Como si el lugar mismo estuviera esperando El momento adecuado para devorarme A medida que avanzaba Comencé a notar sutiles signos De que algo no estaba bien Las paredes Cubiertas de moho y desconchones Parecían retorcerse y distorsionarse Ante mis ojos El aire estaba cargado De un olor metálico y rancio Como si la propia oscuridad Se hubiera impregnado en el ambiente Era una sensación asfixiante Como si estuviera siendo observado Por ojos invisibles Desde todos los rincones En cada habitación que exploraba Encontraba evidencias perturbadoras De lo que había ocurrido allí Instrumentos médicos oxidados Camillas desgastadas Y mesas de operaciones manchadas de sangre Se alineaban en un macabro recordatorio De los horrores pasados El suelo estaba cubierto de huellas confusas Y rastros de lucha Como si alguien hubiera intentado Desesperadamente escapar de su destino En una de las salas Descubrí una cámara de tortura abandonada Cadenas oxidadas colgaban del techo Y manchas de sangre se aferraban a las paredes Sentí un escalofrío recorrer mi espalda Mientras imaginaba los gritos desgarradores Que alguna vez resonaron en ese lugar Los terribles sufrimientos que habían tenido lugar Pero lo más inquietante de todo Fue el descubrimiento de una sala secreta oculta Tras una pared falsa La puerta Cubierta de símbolos antiguos Y desconocidos Revelaba un ambiente aún más aterrador Al entrar Me encontré con estanterías Llenas de frascos y recipientes Cada uno de ellos Conteniendo partes del cuerpo humano Preservadas en formol Brazos, piernas, órganos internos Era una macabra colección de restos humanos Como si alguien hubiera estado recolectando trofeos de sus víctimas En ese momento Sentí una presencia oscura y amenazadora acercándose Un frío intenso se apoderó de la habitación Y el sonido de pasos arrastrándose por el suelo llenó el aire En ese momento me di cuenta de que había cometido un error No había cerrado las últimas dos últimas puertas Desde que había visto las salas de tortura me había distraído Y esto podía costarme la vida Mi corazón se aceleró mientras buscaba una salida desesperadamente Pero me di cuenta de que estaba atrapado en aquel lugar siniestro Desatendiendo la norma número 7 Corrí por los pasillos Evitando las habitaciones que parecían susurrar con voces invisibles Las luces intermitentes y las sombras danzantes Se entrelazaban en una danza macabra a mi alrededor Alimentando mi pánico Podía sentir como las criaturas acechaban en la oscuridad Listas para arrastrarme hacia la oscuridad y el horror Finalmente, llegué a la puerta principal La única salida hacia la libertad Pero justo cuando estaba a punto de alcanzarla Algo me agarró el tobillo Miré hacia abajo y vi una mano decrépita Cubierta de sangre seca y suciedad Una criatura deforme emergió de la sombra Con su piel pálida y desgarrada Revelando músculos retorcidos y huesos expuestos Sus ojos, hundidos en las cuencas Brillaban con una malignidad sobrenatural Instintivamente, pateé con fuerza Logrando liberarme de su agarre Corrí hacia la puerta El terror impulsándome a escapar de aquel lugar infernal Las criaturas se abalanzaron sobre mí desde todos los rincones Sus garras afiladas y sus fauces desencajadas ansiosas por arrancar mi carne El dolor y el miedo se entrelazaban mientras luchaba desesperadamente Por mantenerme a salvo los pocos minutos que quedaban hasta el amanecer El sonido de sus gruñidos y chasquidos llenaba El aire mientras se arrojaban sobre mí Pero lograba esquivar sus ataques con movimientos rápidos y evasivos Finalmente, llegó el amanecer El sol se asomó por encima del horizonte Dispersando las sombras y llenando el lugar de una luz tenue pero reconfortante Llegué a la puerta principal y la abrí de par en par La luz del sol me recibió con una calidez reconfortante Una señal de esperanza en medio de la oscuridad Me precipité hacia el exterior, sintiendo la brisa fresca acariciar mi rostro Y el alivio de haber escapado de aquel infierno Miré hacia atrás y vi las criaturas acurrucadas en la entrada Incapaces de cruzar el umbral hacia el mundo exterior Su aspecto grotesco y retorcido era ahora solo una visión distante y aterradora Con cada fibra de mi ser, supe que nunca volvería a aquel lugar maldito Mis manos temblaban mientras me alejaba Jurando dejar atrás esa pesadilla y nunca revelar los secretos macabros Que yacían ocultos en esas instalaciones gubernamentales Sin embargo, también sentí una sensación de agotamiento y desesperación que me invadió Las experiencias que había vivido en aquel lugar habían dejado cicatrices en mi mente y en mi alma Ya no podía soportar la carga de la oscuridad que había presenciado Así que decidí abandonar mi puesto de trabajo Dejando atrás las instalaciones y las normas macabras que me habían guiado hasta ahora Desde aquel día, nunca supe que sucedió con el lugar ni que secretos ocultaba Pero una cosa era segura Había experimentado el horror en su forma más pura y había sobrevivido para contarlo Ahora, llevo conmigo las marcas indelebles de esa experiencia Recordándome que algunos lugares están mejor dejados en el olvido Y que hay secretos que es mejor no desvelar Mi tiempo como guardián de aquellas instalaciones había llegado a su fin Pero las pesadillas y los recuerdos seguirían acechando en mis sueños Recordándome que incluso en la luz más brillante puede ocultarse una oscuridad indescriptible Recordándome ¿Qué pasa del problema?